El futuro de México, analizado por los alumnos de Harvard. Nos visita Rico García, tesorero de la Universidad de Harvard, de los alumnos de la Universidad de Harvard, para invitarnos a un evento que están realizando este 1 y 2 de febrero. Rico García, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí contigo. Al contrario, es un placer tenerte. Platícanos, ¿para qué es este evento que van a organizar los alumnos de Harvard? Claro, claro. Es un evento organizado por la Asociación de Mexicanos en Harvard, UMAS, Harvard University Mexican Association of Students. Está un poco largo el título. Pero también el Mexican Caucus de la Kennedy School. Entonces, es un agrupamiento de mexicanos en Harvard que de miembros tenemos ya casi, yo creo que mínimo unos 200 estudiantes mexicanos en Harvard, poniendo el nombre de México en alto. Entonces, el año pasado se organizó la conferencia por primera vez y este es el segundo año que se hace. La idea es cómo podemos atraer a diferentes ponentes a que vengan a Harvard a discutir los temas más importantes para México. ¿Cuáles son los temas más importantes para México en este futuro? Se hizo bastante debate entre los mismos estudiantes para alinear y estar de acuerdo, afinar la agenda. Pero tenemos siete paneles y un keynote. Entonces, los paneles, tenemos un panel de inclusión, uno de capital humano, uno de política, uno de economía y desigualdad, uno de negocios, uno de seguridad y justicia, y el último, uno de más allá de México, como de soft power. Y la idea es cómo podemos abarcar todos estos temas basado en la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. El año pasado, cuando se organizó la conferencia, fue todo sobre, vienen las elecciones, qué es lo que va a pasar, los temas, cómo se puede discutir lo que está pasando durante las campañas. Y ahora es, ya que entra López Obrador, vamos a discutir todo lo que viene adelante. ¿Quiénes son los invitados? Platícanos un poco de la gente. Bueno, vienen desde actores como Diego Luna, que es uno de nuestros keynotes. ¿Confirmado Diego Luna? Confirmado Diego Luna. Y también tenemos desde políticos, como por ejemplo Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Tenemos a Yedko Polemsky. La dirigente del partido de Morena. Así es, la presidenta de Morena. Entonces, vienen desde políticos, actores, empresarios. Vienen, por ejemplo, Débora Dana, que es una socia de Kale Studios, donde son como Venture Capital, pero se enfocan también hacia las mujeres. También vienen gente como Norma Romero, la cofundadora de Las Patronas, los que le dan la comida a los migrantes en La Bestia, por ejemplo, que va a estar muy interesante eso, sobre todo ahora con la caravana migrante y ese tipo de cosas. Entonces, viene bastantita gente, ¿no? Rosa María Castro Salinas, no sé si hayas escuchado de la Asociación de las Mujeres de la Costa de Oaxaca, pero más de, bueno, están tratando ahora en los últimos 10 años de representar la voz de la mujer negra en México, que es un tema que no se habla mucho. Entonces, ¿cómo es que pueden ellas luchar por más derechos, ¿no? Entonces, desde en los censos, recolectar información sobre ellas para cómo es como levantar muchos de los temas de inclusión de parte de ellas, ¿no? ¿Cómo puede uno asistir a este evento? Platícanos, ¿es por invitación? ¿Tiene un costo? Sí, claro, tiene un costo, pero tratamos de que el costo sea bajo. Para los estudiantes empiezan los boletos en 35 dólares y luego ya para gente que no son estudiantes, creo que como en 45. Pero la idea es invitar primero que nada a los estudiantes de Harvard, pero también a gente que esté interesada en México, dentro de Boston, de otras partes de Estados Unidos y de México. Tenemos estudiantes, por ejemplo, hay un grupo que viene de Puebla, otro de Mérida, que nos mandaron contacto, información, un email, y dijeron podemos venir a un grupo de como 10 personas y ya nos movimos ahí entre los organizadores para bajarles el costo para que se puedan hospedar con amigos. Pero también la idea es cómo es que podemos abrir esos temas de México para gente que no es mexicana, ¿no? Entonces, que la gente gringa de otras partes de América Latina que están interesados en el desarrollo en México puedan tocar todos estos temas. Es importante que los americanos conozcan a México a través del escenario de Harvard, que es un escenario de primer nivel con invitados de primer nivel. Así es. Eso es muy importante. El propósito, el objetivo de ustedes es llegar a los estudiantes, llegar a la comunidad norteamericana con todas las ideas de este momento, las ideas del futuro de México, ¿no? ¿Qué nos esperan estos próximos seis años? Así es. Ahorita, nosotros como organización, la idea es, primero que nada, crear comunidad para los estudiantes de Harvard, ¿no? Se hace como campaña política cada año para escoger una mesa directiva y todo. Que se sientan en casa, que hay ambiente. Entonces decimos que hay ambiente, organizamos una posada de Navidad, una fiesta del 5 de mayo, ¿no? Las fiestas que organizamos son muy populares dentro de la universidad. Pero fuera de ahí decir, oye, México es mucho más que solamente mariachi, tequila y las fiestas, sino también abarca muchos temas importantes, tanto económicos y políticos. Y reconocemos que a la universidad en sí vienen ponentes de todas partes del mundo, pero ¿cómo le podemos hacer para que vengan todavía más mexicanos y mexicanas a Harvard? Entonces, de ponentes van a venir como 24 ponentes en total, de primer calibre. Y tenemos casi, son 400 boletos. 24. 350 de ellos ya vendidos con dos semanas antes del evento. Entonces, se va a llenar el evento totalmente. La gente que esté interesada en asistir a este evento, ¿dónde se puede poner en contacto con ustedes? Tenemos una página de internet, mexicoconference.org y también dentro de Facebook te puedes meter a la página de The Mexico Conference, ahí debe de aparecer, o la Harvard University Mexican Association of Students. Aquí vemos la página de internet para que ustedes la busquen. Así es. La dirección de esta página, www.mexicoconference.org aquí pueden tener información en los patrocinadores. Vienen patrocinadores. Interesante. Sí, Grupo Salinas, Grupo Papriza, Banorte, JetBlue, el centro de UNAM Boston también, contamos con el apoyo de ellos y varios de los centros de Harvard, inclusive la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos van a apoyar con camionetas, por ejemplo, para recoger a los ponentes en el aeropuerto. Oye, qué bien. También tiene su página de Facebook, de la conferencia, Mexico Conference 2.0, ahí está el elenco, por si quieren saber más de los conferencistas. Sí, hemos sacado información ahora de los ponentes, fotos y biografías, etcétera. Muy bien. Y también está lo de los alumnos, por si ustedes quieren participar, si quieren ponerse en contacto con la Asociación de Alumnos Mexicanos de la Universidad de Harvard. Sobre todo, si están interesados en conocer más sobre Harvard, cualquier mexicano o mexicana que nos manden un mensaje ahí por medio de Facebook. Organizamos tours a veces cuando vienen grupos de gente mexicana. También hay diferentes eventos a través del año, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad para crear comunidad y abarcar todos esos temas. Rico García, tesorero de la Asociación de Alumnos Mexicanos en Harvard. Muchísimas gracias por estar aquí y darnos esta magnífica información. De nada, es un placer y espero poder contarte cómo fueron todos los temas. Sí, después por favor traten de grabar toda la memoria, videos, fotos y venos a platicar, por favor, este evento. ¿Lo van a transmitir en vivo? No se va a transmitir en vivo, desafortunadamente. Hay como políticas de Harvard donde si invitamos a cualquier ponente tienen que estar, tienen que exhibir su presentación, pero después tienen que estar dispuestos a contestar cualquier pregunta de cualquier estudiante. Entonces por lo mismo no hacemos el evento como en vivo en las redes sociales para que se suelten un poco más todos los ponentes a soltar información, a criticar, tú sabes, ¿no? Muy bueno, se va a poner muy bueno. Harvard, un foco de influencia interesante, muy importante en el mundo con este escenario. En esta ocasión la conferencia México, México Conference 2.0. Sí, mismos retos, diferentes expectativas. Same challenges, new expectations, así la llamamos. No, y qué retos y qué cambios se está habiendo, dignos de analizarse. Muy bien. Así es. Muchísimas gracias, Rico. A ti. Rico García. Hasta luego. Ya saben, más información en las páginas de este evento. Gracias. 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 Gracias.